Bueno amigos, ahora estamos en la conferencia de Sony, a ver que nos cuentan los chicos de Sony que siempre tienen algo bueno, se guardan algunas en la manga seguro, tenemos ahí en la recámara, siempre está el pensamiento de tener un nuevo World of War, un nuevo Uncharted, quién sabe si alguna IP nueva, difícil, difícilmente podemos tener alguna IP nueva para esa consola super tan vendida, la consola más vendida de nueva generación, pero que no tiene tantos juegos como nos gustaría, salvo alguna excepción. Desde luego que siempre Sony en sus conferencias da como el golpe final, porque además de ponernos aquí con toda esta comida que nos dan para entrar gordos y felices en la maldita sala en el Memorial Este de Los Ángeles de 1984, pues nos dan cosas buenas como por ejemplo el año pasado ganaron con el tema del precio y con el tema de la consola en la pequeña batalla que tenía con Microsoft, y este año quién sabe, porque Microsoft lo ha hecho muy bien esta mañana, presentando nada más que juegos así, pa 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 pa, a metralla, a metralla, nada más que juegos. Sony, tienes mucho que hacer, veremos qué nos cuentan, vamos para adentro. ¡Gracias! 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 Bueno, como podéis comprobar, o habéis comprobado ya, la conferencia de Sony ha sido un me la saco y la veis y podéis ver todo lo que vamos a tener, como por ejemplo The Order, que es con lo que han empezado y ha sido muy, muy espectacular. Luego han continuado con contenido exclusivo, que parece ser que ha intercambiado los papeles con Microsoft los últimos años que tenían. Bueno, tenemos en exclusiva temporal un montón de cosas, pues ahora parece ser que es Sony la que toma el relevo en ese sentido. Exclusivas temporales como Destiny, exclusivas temporales como parece ser GTA V, o por lo menos exclusiva, porque no hemos visto nada en la conferencia de Microsoft de esta mañana, pero sí que hemos visto ahora que va a llegar a PlayStation 4, el nuevo, bueno, el GTA V, que veníamos esperando, que suponíamos que se iba a anunciar durante el E3. Entonces, alguna noticia con respecto a GTA V y muchas otras cosas, como, digamos, ahora mismo que me he quedado como parado, espérate un momento. Antes de hablar de Uncharted 4, que me gustaría tomar nota de todo lo que han comentado a nivel de los indies, por ejemplo, que vemos que PlayStation apuesta mucho por los indies y que parece que va a ser su gran apuesta de cara al futuro. Y los Free to Play también, además del PlayStation TV, sé que todos os habéis quedado con lo mismo. Uncharted 4, amigos. Si las imágenes que hemos visto son en tiempo real, espectaculares. Lo mismo que Batman Arkham Knight, que si las imágenes que hemos visto son como se va a ver el juego, estamos hablando de juegacos tan espectaculares como ya hemos visto The Last of Us también, que sale el 27 de julio para PlayStation 4 remasterizado. Y nada más, bueno, es que ahora mismo estoy tan impactado que creo que puedo decir que Sony ha ganado este E3 2014 a nivel de conferencia. Soy Tony MC y me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos mañana en más vídeos. ¡Adiós!